De la Sierra Morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de aguitos negros Cielito lindo, de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de aguitos negros Cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!